¡Largaron el premio Forzaki! Sale a hacer la delantera el 5, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 6, por dentro se viene desempeñando el 3, más atrás el 1. Recorren los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el 5, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 4. Al pescuezo por dentro viene avanzando el 3, a cuerpo y medio lo viene haciendo el 6, a un cuerpo lo viene haciendo el 2, al pescuezo lo viene haciendo el 1, más atrás el 3A, cierra la marcha del 7, pasan por la señal de los 1.300 metros sin variantes. El 5 como puntera marca el camino, acciona con tres cuerpos de ventaja sobre el 4, a un cuerpo se viene desempeñando el 3, a dos cuerpos lo viene haciendo el 6, a medio cuerpo corre el 1, más abierta viene avanzando el 2, gana terreno el 3A, frente a la señal de los 1.200 metros. Con el 5 en la vanguardia, mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, a cuerpo y medio lo viene haciendo el 3, al pescuezo lo viene haciendo el 2, a medio cuerpo corre el 6, más atrás el 3A, por dentro el 1, abierta gana terreno el número 7, mitad de codo. Siempre el 5 en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 4, se arrima el 3, más abierta se viene desempeñando el 2, gana terreno el 6, más abierta lo viene haciendo el 7, pasan por la señal de los 700 metros. 5 mantiene ventaja sobre el 4, abierta se arrima el 7, las competidoras se encuentran en la parte final del codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre el 5 en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 4, que insiste por dentro, se manda el 3, más abierta carga el 7, desde el fondo lo viene haciendo el 6, descuenta ya los últimos 400 metros de carrera, abierta pasa a comandar el 7, va estirando la ventaja sobre el 5, el 4, por dentro el 3, más abierta viene descontando el 6, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera, el 7, a rigor del látigo, acciona con un cuerpo de ventaja sobre el 6, que insiste en el final, la tercera posición por el 1, descuenta ya los últimos 100 metros de carrera y continúa la lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza por la primera ubicación, abierta pasa a comandar el 6, saca ventaja sobre el 7, tercera el 1 y cruzaron el disco.